Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues miren nomás, nos acaba de llegar nuestro regalo de Navidad Queremos compartirlo con ustedes La verdad que es una sorpresa Que no esperábamos, pero que gracias al apoyo de ustedes nos acaba de llegar ¿Lo abrimos o qué? ¡Abre! ¡Qué abrido! ¡Qué abrido, qué abrido! ¡Chulada, mira! La placa de YouTube Por llegar a los 100.000 suscriptores ¡Habrido! ¡Ay nomás, qué chulada, mira! ¡Eh! ¡Qué preciosura! ¡100.000! Aunque tenemos 110.000 Ya tenemos 110.000, pero esa es la placa de los 100 Mira, ahí está la cartita que te manda YouTube Dice, ¿recuerdas a tu primer suscriptor el número 100 y el número 1.000? Es probable que sí Y estamos seguros de que recordarás al número 100.000 Bueno, en favor de Dios así será, gente Realmente estamos gratamente agradecidos con ustedes Esto es por el apoyo de ustedes Por la disciplina, la agrupación Este, esperemos seguir contando con su apoyo Esperemos tener muchas más de estas Vamos por los 500.000 Y vamos por el milloncito Que Dios me los bendiga Dios me los bendiga a todos En nombre de la agrupación Que tengan un excelente día Bendiciones y saludos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!